El primo de Lux No, yo soy Noel, mucho gusto El novio de Lux Hola amor, ya llegué Hola mi amor, ¿cómo estás? Sí, bien, cuéntame Mi amor, ayer ríete, está esperando a tu primo ¿Tu primo? Sí, tu primo Sube Hola Ah, llegaste Allá abajo está tu primo en el comedor esperando Mira, yo te lo puedo explicar Ah, me lo puedo explicar No, 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 mira Yo te puedo explicar todo, tranquilo No, 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 de verdad, espérate, espérate Lux, mi amor, llegaste Eh, ¿tú eres el primo de Lux? No Tú no eres el primo de Lux No, yo soy Noel, mucho gusto El novio de Lux No, yo soy el novio de Lux Eso es desgraciado ¿Qué pasa? ¿Aló? Julia, ¿dónde está el informe que te pedí para hoy? Hazme el favor y me lo entregas en 30 minutos Muévete Hola, mi amor, ¿cómo estás? ¿Cómo ha estado tu día? Hola, mi amor No, muy bien Bueno, te cuento al llegar acá Como sé que tuviste un día súper difícil y me acordé tanto que te gusta el Día de los Muertos Hice una celebración especial para ti Comida mexicana, música mexicana y un maratón específico nada más de harina o paylor Y yo seré home Y yo seré home, tu personaje favorito ¿Ok? ¿Ok? Vale Quiero que cuando llegues estés hermosísima Amor, ya llegué Te traje tu jugo favorito Amor Ay, como que aquí no hay nadie Voy a llamar a ver Aló, mi amor ¿Dónde estás? Ya estoy en la casa Amor, estoy donde mi mamá Es que tuve que venir muy urgente ¿Pero por qué? ¿Qué pasó? ¿Todo bien? Ah, sabes cómo es mi mamá de nerviosa Escuchó unos ruidos, unas cosas en la casa Y pensó que eran unos ladrones Ajá, y no podía llamar a un vecino o a la policía Mi amor, ¿cómo dices eso? Sabes que soy hijo único, no la puedo dejar sola Bueno, está bien Espera que nos vemos más tarde entonces Aló, suegrita ¿Cómo estás? Mira, una pregunta ¿Está Mario contigo? Hola, sí, aquí está Yo lo llamé Ah, bueno, nada Suegrita, era para eso Hablamos luego Besito Lo bueno es que siempre cae Sí Y la están pasando rico, ¿no? Ay, mi mamá ¿Aló? ¿Cómo estás mamá? ¿Qué? ¿En serio te llamo Daniela? Ja, ja, ja Dale Gracias mamá Te amo